Música Hablemos del quetotifero, es un medicamento de tipo antihistamínico, antialérgico, fármaco antiasmático o no broncodilatador. ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica en la prevención del asma bronquial, de tipo mixta, nocturna, extrínseca e intrínseca, asma inducida por medicamentos, como tratamiento de síntomas asmáticos y bronquitis alérgica. Este medicamento funciona al bloquear la histamina. La histamina es una sustancia que causa síntomas alérgicos. Está indicada en los trastornos alérgicos multisistémicos, como rinitis y conjuntivitis alérgica, en casos de fiebre de leno, en la urticaria aguda y crónica y en dermatitis atópica, como tratamiento del dermografismo, urticaria colinérgica. Este fármaco no es efectivo en el tratamiento de crisis de asma ya establecida. También tiene uso oftalmico para aliviar el plurito picazón por conjuntivitis alérgica. Está indicado como tratamiento sintomático de conjuntivitis alérgica extraccional, como profilaxis a largo plazo del asma bronquial, con síntomas alérgicos, en el asma por ejercicio y en reacciones alérgicas de la piel, para prevenir las reacciones alérgicas. Tiene un efecto estabilizador ya que bloquea el transporte de calcio en la membrana celular de los mastócitos. Este medicamento reduce la frecuencia y la severidad de los ataques de asma, pero no evita la crisis asmática una vez que está ya iniciado. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si es paciente con historial epiléptico, evite conducir o manejar, puede producir somnolencia. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.